¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal de Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a aprender a traer la mosca que ven acá, que es conocida como Red Dart. Esta mosca fue diseñada por Lance Egan. Incluso él cuenta la historia, estaba en un campeonato cuando la diseñó en Europa y sacudidas de varios lados y está compuesta por, ya vamos a pasar por los materiales, dado que es la mosca hasta acá, cola de plumas rojas, pueden ser cualquier tipo de plumas rojas y en este caso aquí tengo saddles rojo, que se usan más para streamers o matucas, pero sirve bien. Después el otro material es Ice Dab en color Peacock, le siguen, tincel puede ser 14 o uno un poquito más delgado dependiendo de la mosca, el recomendado por Lance Egan, voy a dejarlo acá en la descripción del vídeo, no me acuerdo exactamente ahora cuál es, pero es algo parecido. También Tippet, yo en este caso voy a usar de floro, que es el que tengo, que me va quedando de visión porque el 5X se me acabó. Estoy usando 4X, pero va a depender del tamaño del anzuelo, en este caso tengo un tamaño de anzuelo en número 14. Quiero mostrarles además que después de eso viene un collar de pluma, en este caso estoy usando estas plumas café, puede ser cualquier pluma con los pelos no muy largos, sin embargo a pesar de que estos pelos son bastante largos y llegan casi hasta el final de esta cola, me han dado bien esta mosca, si no vean el vídeo log número 36 o 37. Lo otro es comentarles que la receta original llama a tener un bit o una bola de tungsteno color dorado o oro, en este caso es bronce y en este caso es plata y ambos me han dado bien, incluso esta mosca ya está bastante gasta porque me ha ido muy bien con esta. Así que ocupen el que tenga. Finalmente antes de que se me olvide, dos cositas. Tienen que usar hilo rojo, en este caso es de 70 denier para hacer ese collar 1 y 2. También antes del collar rojo hay un dabbing rosado que tiene que ser Ice Dab. V que es importante, estas lo venden acá en Chile, me parece que este lo encontré en Chile Pesca Mosca. El anzuelo puede ser cualquiera, en este caso este anzuelo Jig, era el anzuelo chino que compré en Maxcatch. Tipo Jig en número 14, lo pueden hacer en 14 o en 12. Incluso les quiero mostrar también que la he estado atando y esta mosca yo la he usado harto. Para que se den cuenta que pueden variar los materiales, no se queden pegados, aunque no los tienen. En este caso estoy usando un anzuelo que compré en Chile Pesca Mosca. Igual un anzuelo curvo es un poco más largo. Pero aquí si estoy usando bit dorado, porque en este caso necesito con slotted y no tengo. Pero es lo mismo y en este caso un tamaño número 10. Para que se hagan una idea de que pueden variar los tamaños. No todo está escrito a sangre. Prueben este patrón. Entre comillas es relativamente fácil de atar. Ahora ven las instrucciones porque la mayoría de los materiales son sintéticos. Pero la dificultad que tiene es que los materiales son guayados de encontrar. ¿Dónde pueden comprar Ice Dab con estos colores? Sé que lo venden en varias tiendas. Pero donde estoy seguro que lo venden porque vi una foto reciente en Facebook, en Chile Pesca Mosca. Pueden buscar en Pesca Total. Bueno, en su tienda favorita en realidad. Para no casarme con ninguna tienda. Vamos a sacar este patrón. De estas, de este patrón en número 14, AT aproximadamente 10. Me van quedando 2 y por eso decidí empezar a atar más las AT más grandes. Y me ha ido bien en este sector. No sé cómo será el sector en donde viven ustedes. Pero por lo menos acá, en los alrededores, digamos a una hora y media manejando el puerto ahora, me ha ido bien en casi todo el lado. Voy a ocupar una bola de tungsteno entonces color bronce en un solo jeep número 14, en este caso de 3,2 milímetros creo. Pueden usar una más grande, una más corta y pueden agregar o sacar peso. Más grande o más corta me refiero a que sea, perdón, mayor diámetro o menor diámetro. Las bolas ranuradas, lo voy a repetir en este momento, sirven para este tipo de anzuelos. La manera en que funcionan es que uno tiene que insertar la punta del anzuelo en el orificio redondo que tienen estas bolas, que es el orificio que ven ahí. Pasan la bola y la orientan de tal manera que la bola sobresalga en la parte frontal y quede así. Eso hace que esta mosca, por el peso producido por esta bola, cuando ande debajo del agua, usualmente va a andar con la punta del anzuelo hacia arriba. Y eso quiere decir que si las vamos arrastrando por el fondo del río, es más difícil que se enganche con algo. No estoy diciendo que es imposible, a mí me pasó varias veces. Aquí pueden hacer dos técnicas, dejarlo así nomás, con la bola como está. O pueden agregar, dependiendo del tamaño del anzuelo, esto es un tamaño 14, pueden agregar hilo de cobre. Perdón, hilo de... para darle peso, en este caso es de plomo. Hay algunos de estos que dicen que son de plomo, pero en realidad no lo son. Vamos a dar 10 vueltas. Las estuve contando en silencio, pero seguramente se escuchó. Apretarlas contra la bola. Y aquí pueden hacer dos trucos. Pueden utilizar zapagap con brocha. Entiendo que no en todos lados lo venden. Lo que sí sé es donde venden algo similar, cianocrilato con brocha. En Chile Pesca Mosca venden una marca que se llama Loctite, que es igual de buena que zapagap. Entonces llevan el hilo hacia adelante. Y con el zapagap va a quedar bastante pegado. Y ahí es donde pueden seguir con su hilo. Si no ponen zapagap, da lo mismo. No es necesario poner zapagap. Afirman, tienen que afirmar el plomo o el hilo de plomo con su hilo rojo. Si lo presionan y arman una rampa acá. Lo van a presionar tanto contra la bola. Que después el hilo no se les va a meter entre medio. Del plomo y va a ser más fácil entonces afirmarlo. Pero como tengo zapagap, estoy conforme. Comentarles nomás que el kit Loom de atado es muy cómodo. Pero sí quiero decirles algo. Pueden empezar a atar con el kit más barato. Ustedes me han visto hacer unboxing. Me han visto atar. Las herramientas de atado que he estado usando, salvo la prensa, tienen más de 20 años. La única razón por la que hice el upgrade a estas herramientas Loom. Fue para darme un gustito nomás. Entonces, si van a partir en el atado de moscas. Gasten lo menos posible. Compran una prensa decente. O también puede ser la más barata. Da lo mismo. También yo partí con la más barata. Y estoy atando 20 años con lo más barato que pillé. Gasten la plata en los materiales. Uno. Y dos. Mientras termino acá. Comentarles que deben gastar la plata en materiales que generan moscas o patrones conocidos. Uno de los clásicos errores que tenemos todos los que empezamos a atar. Es que como nos conseguimos un par de materiales aquí y un par de materiales allá. Empezamos a atar puras huevas. Perdón el castellano, pero esa es la verdad. Para los amigos de otros países, puras huevas quiere decir puras moscas inútiles. Nos las damos de creadores, de creativos. Y esos botar materiales, botar anzuelos, botar bolas. Copien materiales conocidos y después se ponen a crear. Entonces, en vez de comprar tonteras, piensen las moscas que más resultados les dan. O las que más compran y compren los materiales para atar esas moscas. Por ejemplo, si pescan mucho el besantel, compren el anzuelo de ninfa. Las bolas, ya sea de tungsteno o de bronce. La besantel, hilo de cobre. Plumas de pago real. Y sería. Y así va. Bueno, sigamos con la mosca. Entonces, para la cola roja, la idea es que la pluma sea lo más rojo posible. Sacan hartos pelos. Pero, no sé si conocen, hay una mosca que originó la red dart, que utiliza una lana roja. Y aquí esta mosca saca esa idea. Por lo tanto, tienen que sacar altas plumas. Las ponen perpendicular al raquis para que queden alineadas las plumas. Las toman y con la otra mano tiran. Y generan entonces lo que van a poner en la mosca. Miren para que sea aproximadamente el largo del cuerpo. Recuerden que esto es un saludo perdico, no tiene que ser tan cortito. Ponen encima del anzuelo. Afirman. Revisan que la distancia de la cola está bien. Y se empiezan a ir hacia atrás. Hasta donde estaría más o menos la regada del anzuelo. Cortan el exceso hasta más o menos. Si es que le pusieron plomo hasta donde está el plomo. Para tratar de emparejar el cuerpo. O si no pusieron plomo, lo cortan hasta la bola. Y avanzan con su hilo procurando atrapar el material. Y así dan un cuerpo y queda más homogéneo. Y es aquí donde tienen que colocar su tippet. Puede ser, yo estoy usando lo que tengo. Pueden usar el que tengan. En este caso, como les decía, es 4X. Lo ponen ahí. Lo afirman. Se van hacia atrás. Y se vuelven hacia adelante. La mitad más o menos. Después ponen el tincel de Mylar o de lo que sea. El color perla. Dependiendo del tamaño de la mosca. Mientras más delgado, mejor. Ya van a cachar por qué. También la colocan a este lado del anzuelo. Al lado de donde miran hacia ustedes. Y se van hacia atrás. Para que se junten todos los materiales. Ahí al final la cola. Y aquí agarran su Ice Dap de Peacock. Que me va quedando muy poco. Y aquí quiero hacer una aclaración. Si están partiendo. Es bueno comprar un dispensador como este. Porque tienen varios colores. Pero si siguen la filosofía que les acabo de comentar. De comprar materiales solamente para las moscas que van a atar. Puede que esto sea un mal gasto. Porque no van a usar todos los colores. Si se fijan. No sé si se va a ver por este otro lado. Hay colores que no he usado nunca. Como el Rusty Brown. El V-Light Olive. El Golden Brown. El Negro. El Chocolate Brown. Tampoco lo he usado mucho. Y ahí estoy perdiendo material. Incluso el blanco tampoco lo he usado tanto. Por lo tanto. Va a depender. Si es que van a ser muchas de estas moscas. Comprense al tiro. La bolsa de Ice Dap de color picoquilla. Entonces sacan un poco. Aquí el Ice Dap es difícil de manejar. Pero si se chupan los dedos. Es más fácil. No tienen que poner mucho tubing. Mientras más delgado mejor. Pueden agregarle cera al hilo. Si no tienen cera para que se fijen mejor. Los materiales sintéticos no se fijan tan bien al hilo. Y empiezan a girar. Si se fijan. Ahí me pasó. Que se soltó. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a poner un poco de cera. Lo vamos a sacar. Y aquí pueden usar. De material de cera. Un pedazo de cera. Como el que ven ahí. O pueden usar. Ustick. Va a depender del gusto de cada uno. Bueno. Entonces. Ahora sí. Se van a dar cuenta la diferencia. Entre usar cera. Y no usar. Voy a tratar de mover esto hacia adelante. Aunque con la cera. Se hace difícil. Reposicionar. Pero ahí. Si se dan cuenta. Quedó muy bien. Afirmado. El material sintético. Al hilo rojo. Entonces me voy hacia atrás. Para. Partir en la base. Voy a ir girando. Porque tengo problemas con la cámara. Porque la está muy encima. Pero. No es necesario usar prensa rotatoria. Es cosa de ir girando. Nomás. Y se va filmando. O montando. El cuerpo. Trato de hacer algo cónico. Llego hasta el final. Y aquí yo prefiero. Hacer. Un medio nudo. Para no perder el trabajo. Si se me llega a cortar. Y. Lo primero que hago pasar. Es el. Milar. Contra. En sentido contrario. De como. Ate. El dubbing ahí. Con unas dos o tres vueltas. Es suficiente. Lo firmo bien. Como cualquier material. Aquí tengo cuidado. Nomás. Que cuando me vengo en contra. Tengo que tener cierta tensión. En el material. Porque al. Al firmarlo hacia el otro lado. Tienden a soltarse. Así que no lo suelten. Hasta pegarse un par de buenas vueltas. Cortan. Y ahora. El exceso. Y ahora. Enrollan. El típet. A favor. O como partieron enrollando. El hilo. En la dirección original. En la dirección original. Con que dan las moscas. Y una vez que. Dejan. Afirmado el típet. Cortan. La razón de este típet. Es para darle. Durabilidad. A las moscas. Nada más. En este caso. Para darle durabilidad. Al patrón. Ok. Una vez hecho eso. Escogemos. Una pluma. Una pluma café. Ya les dije. Que no importa. Que sea un poco más larga. Medio. Bien igual. Entonces. Echan todas las plumas. Hacia atrás. En la punta. Cortan la punta. Y dejan un pequeño triángulo. Ese pequeño triángulo. Sirve para fijar. La pluma. Al anzuelo. Y aquí. La parte brillante. La mosca. Tiene una parte más oscura. Perdón. La pluma. Y una parte más brillante. La parte brillante. La quieren apuntar. Hasta donde están ustedes. Fijan bien. La pluma. Y aquí. Hay un truco. Afirman las fibras. Con sus dedos. Y tiran. Del raquis. Hacia adelante. Y eso fuerza. Que las fibras se vayan hacia atrás. Para que cuando dé dos vueltas. Porque acá hay que dar dos vueltas solamente. Igual lo puedo reforzar. Las plumas queden mirando hacia atrás. Entonces doy dos vueltas. Las fibras de la pluma. Afirmo. Yo sé que se ve chasca. No se preocupen. Dos vueltas. Corto. Con mis dedos. Tomo las plumas. Las echo hacia atrás. Y. Me doy un par de vueltas. Para forzar que se vayan hacia atrás. Hay unas que no he podido controlar. No me importa. Porque ahora. Va un collar de dubbing. De. Ice Dab Pink. En UV. Aquí quieren echar muy poco. Porque son dos vueltas nomás. Básicamente. Va a ser ese collar. Que. Obligue a que las plumas que acabamos de colocar. Estén hacia atrás. Entonces. Nuevamente vamos a echar cera. Si su hilo es encerado. No necesitan echar. Yo prefiero. Como he dicho en otros videos. Evitar la cera. Los hilos encerados. Y si tengo que ponerla. Prefiero ponerla yo. Y básicamente eso es porque. Mientras lo hago. Mientras hago el. El tallarín. De dubbing. Se los comento porque. Cuando es encerado. Y no lo uso para hacer dubbing. Ensucia mucho los tubos. Muy bien. Una vez que estoy listo. Si se fijaron. Fue re poco. Yo sé que fueron. Un poquito más de dos. Pero como el tallarín. Era bastante delgado. La idea es que. Llene el espacio que había ahí. Y ahora. Doy varias vueltas. Acá alrededor. Al frente. Para que se vaya formando. El collar rojo. Y una vez que ya veo. Ese collar rojo formado. Entonces ahí recién. Hago el whip finish. En este caso. Voy a hacer tres. Tres otra vez. Y tres más. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque. Me ha pasado. Que se me empieza a desarmar la mosca. A mitad de camino. Porque antes ni siquiera le ponía pegamento. Entonces. Prefiero hacerlo así. Entonces con este. Esta herramienta de Lune. Tiene la ventaja que. No necesito agarrar la tijera. Entonces. Optimizo mi tiempo. Puede que sean unos segundos. Pero cuando estoy agrando todo el día. Eso me hace ganar tiempo. Y aquí. Uso. Cemento para cabezas. También de Lune. Todos los materiales que están viendo. Los pueden encontrar en Chile. Esa es la idea. Pero si quieren ahorrar unas luques. Y tienen paciencia. Pueden comprar los anzuelos en Aliexpress. Y casi todos los materiales. También los pueden pillar. En la tienda Royal Sisi. Incluso aquí les tengo un ejemplo. Porque. La idea de este canal. Es mostrarle toda la alternativa. Que sea realmente. Un algo que a ustedes. Les agregue valor. Y son estos truquitos. Por ejemplo. Que en este caso Royal Sisi. También vende algo. Que se llama Ice Dab. Es muy parecido. No sé si será igual. Pero yo lo he estado usando. Y en este caso. Este es color oliva. Por lo tanto. No es lo mismo que este. Peacock. Pero. Pueden buscar algo similar. O comprar. Este oliva. Y uno café. Y juntarlo. Y mezclarlo. Y van a andar bien. Y se pueden ahorrar bastante dinero. Y esa es entonces. La famosa Red Dart. Y como les conté. Voy a dejar acá. Un link en la descripción del video. En donde pueden ver. El video donde. Me fue muy bien pescando. Con este patrón. Lo que es complicado de atar. Este patrón. No es como se ata. Sino que los materiales ya. No son tan fáciles de conseguir. No son materiales que normalmente uno tenga. Cuando uno parte. Pero. Yo creo que valen la pena. Entonces para cerrar. Primero agradecer a todos los que me comentaron. En el video. En el video. Los que querían ver. Cómo se ata esta mosca. Muchas gracias. Y que me dejaron sus comentarios. Así que. Ahí está. Antes de despedirme. Nuevamente. Felicitaciones. A los ganadores. De los concursos. Así que este video sale después de los concursos. Mostrarles que no se dejen. Influenciar. Por algún material que no tengan. La receta original. En este caso. No respeta ni el anzuelo. Ni el bit. En este caso. Aquí no respeto el color del bit. Y aquí no respeto el anzuelo. Pero. Me va igual de bien con ambas. Entonces. Por favor. Ahora que estamos en cuarentena. Y pueden dedicarse a atar. Aten moscas. Probadas. Y reprobadas. Una vez. Porque además. La otra ventaja. Y aquí estoy hablando ya en voz alta. La otra ventaja de atar moscas probadas. Es que tienen algo con que compararlo. Las proporciones. Y con el tiempo. Ya van a tener la posibilidad de empezar a jugar con las moscas que tengan. No estoy diciendo que no lo hagan. Estoy diciendo que así optimizan su tiempo. Uno. Van adquiriendo técnicas de atado. Dos. Van. Que en el fondo es memoria muscular. Y tres. No desperdicen los materiales iniciales. Que cuando uno parte atando. Lo más caro es comprar las herramientas. Lo segundo más caro es la inversión inicial de materiales. Pero una vez que ya uno los tiene. Las moscas empiezan a salir baratas. Y como he dicho en los video logs. Lo más caro de una mosca. Son las bolas y el anzuelo. Bueno amigos. No les doy más la lata. Si les gustó este video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.